pues muy buenas gente hoy nos levantamos con este bochornoso ranking de la revista inglesa que es una revista que se llama 442 que ha hecho un ranking de los 50 mejores entrenadores basándose en los resultados de hace un año o sea de la fecha actual hace un año solo toman en cuenta un año natural al parecer y el bochorno de este de este ranking viene en que ponen a xavi hernández en el número 14 o sea en el número 14 10 desde hace un año acá que ha hecho xavi que ha ganado xavi que ha hecho xavi con el barça si está en el mismo lugar que el año pasado en europa league de nuevo que ha sido eliminado de la champion en que se basan y donde más me indigna este ranking señoras y señores es que vamos a ver unos cuantos entrenadores que están supuestamente por debajo de xavi según este ranking a nivel de entrenamiento o a nivel de resultado cosa que no entiendo en que se basan no sé si ellos creen todavía que estamos hablando del xavi jugador y no han analizado al xavi entrenador porque madre mía vaya falta de respeto y empezamos con esto en el puesto número 45 encontramos a simeon insagi sí sí simeon insagi el entrenador que le han pintado la cara a xavi hernández hace poco tiempo hace unos días y lo tienen el número 45 el mismo entrenador que se peleó el campeonato italiano hasta la última jornada que me parece brutal no entiendo cómo lo pueden poner en número 45 y xavi en el 14 me parece fatal esta es otra vergüenza más si no hablamos ya del entrenador que es comparado a xavi que me parece 10.000 veces mejor que xavi si sólo cogemos el año pasado muriño volvió a puestos europeos a la roma con un proyecto que no tiene tanto dinero como el que le dieron a xavi hernández y encima ganaron la conference league o sea ganaron un título europeo vuelven a europa de nuevo y está en el puesto 35 y xavi en el puesto 14 habiendo perdido la champions league y la europa league que alguien me explique esto por favor es que mirad esto gente mirad esto por favor es paletti el entrenador del nápoles habéis visto cómo está jugando el nápoles y me vais a decir sí pero esto es sólo este año no 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 sólo este año el nápoles lleva 24 partidos sin perder 24 poder ir a verificarlo entre el final de temporada pasada no perdió ni en los amistosos de pretemporada y no ha perdido un solo partido y ponen a xavi por encima de este entrenador nápoles que va actualmente primero porque todavía no ha perdido y está arrasando con todo el mundo en champions league está arrasando le metió 4 al liverpool hace un mes así que no entiendo cómo pueden poner a xavi por delante de este pedazo de entrenador y es que los bochornos siguen xavi también está por delante de gasperini que con el atalanta hacen maravilla siguen estando en champions ahora están peleándole la liga al nápoles ahí en segundo siempre están luchando por títulos y ponen a xavi delante número 14 me parece brutal cuando el presupuesto del atalanta no se asemeja por nada al que le han dado a xavi y los jugadores que le han dado a xavi y lo que me parece brutal la falta de respeto es que me indigna demasiado como no sé si es el manager de xavi que es buenísimo y que lo ha vendido como el mejor entrenador del mundo pero madre mía y aquí llega uno de los grandes bochornos de esta lista que me parece la falta de respeto más grande de la lista ponen al entrenador del entra a oliver glasner lo ponen 21 o sea por detrás de xavi habiendo eliminado el barcelona en el campo del barcelona y habiendo ganado la europa league o sea el segundo título más importante de europa después de las champions lo ganó el entras de frankfurt y aún así ponen a xavi mejor entrenador que oliver glasner a que alguien me explique en qué se basa este ranking por favor porque no entiendo nada y yo me pregunté a ver qué es la descripción que ponen porque según ellos xavi es el número 14 en un ranking de 50 entrenadores y ponen una basofia de descripción que madre mía parece que no han visto jugar al barcelona de xavi dicen que tiene un pressing espectacular que atacan súper bien que incluso dicen que lo sacó de la sombra al club para meterlo en una carrera al título cuando el año pasado en madrid no sé si ganó el título por 13 o 16 puntos qué carrera al título si xavi no ha hecho más que perder todo lo que ha disputado vamos a ver si ponemos la cosa clara de una vez xavi puede que en el futuro sea el mejor entrenador del mundo eso no lo sé pero a día de hoy xavi como entrenador es un perdedor un fracasado ha fracasado en todo lo que ha emprendido a ver si me explico no transmite bien a sus jugadores el barça ahora mismo dicen que la defensa es el problema pero habéis visto al barcelona atacar en el clásico o contra los equipos grandes habéis visto los ataques del barcelona que es balón a dembélé y dembélé corriendo como un pollo sin cabeza ese es el y el pressing ese del que hablan maravilloso que dura 30 minutos porque luego el equipo se derrumba totalmente y en este ranking también ponen a guardiola como primer entrenador y ancelotti segundo cosa que tampoco entiendo porque ancelotti se los barrió al city el ancelotti eliminó al city entonces como en la confrontación guardiola ancelotti que es la única que han tenido en la temporada gana ancelotti como ponen a guardiola primero y ancelotti segundo esto me parece brutal la falta de respeto que se le está haciendo al real madrid que sea a nivel de entrenador o a nivel de los premios que están dando a nivel del equipo como hicieron en la gala del balón de oro me parece brutal me parece brutal y eso es todo por hoy gente de fútbol gracias por los like y por el apoyo que siempre se agradece hasta la próxima chao